hola qué tal cómo estás yo soy jimmy coke y hoy quiero contarte la historia de los chicles coca cola el chicle lo inventaron los mayas ellos lo llamaban cicli el chicle sale del árbol del chico zapote hacen unos cortes en la corteza del árbol y de ahí sacan la resina esta resina se extiende al sol o se pone a secar y después ya simplemente se corta en pedazos claro este es el chicle natural sin ningún sabor ni color añadidos antonio lópez de santana quien fue seis veces presidente de méxico y fue quien entregó el estado de texas a los eeuu se encontraba exiliado precisamente en ese país donde conoció a tomás adams tomás adams le llamó la atención lo que mascaba santana y le preguntó qué era santana le dijo que era chicle que había traído de veracruz tomás adams pensó que de alguna forma podía que podía sustituir el chicle por el caucho y se arriesgó y le compró una tonelada tomás adams no tuvo éxito en sustituir el chicle por el caucho pero su hijo tuvo la idea de ponerle un sabor le puso sabor regaliz lo cortó en pequeños pedazos y los llevó a las farmacias del pueblo y así nació la adams new york gom para 1880 ya existían muchas marcas de chicle como la kiss me la yucatán y la todavía popular gregly's spermid y gregly's joyce fruit gum coca-cola gun company nace en 1903 y es fundada por david garçon william clark y george rogers esta empresa no pertenecía a coca-cola company ellos sólo tenían un contrato con nasa candler que entonces era el dueño de coca-cola donde especificaba que producirían un chicle de alta calidad al igual que sus empaques es de suponer que su goma de mascar tenía como ingrediente principal la coca-cola ya que en un anuncio de 1904 decía contiene las deliciosas propiedades tónicas de coca-cola el 11 de marzo de 1905 la empresa fue vendida y sus nuevos dueños cambiaron el nombre a coca-cola pepsin gum la pepsina es un ingrediente que ayuda a la digestión y se convirtió en el nuevo ingrediente principal de la goma de mascar dejaron de mencionar las propiedades tónicas de coca-cola para 1911 la compañía vuelve a cambiar de dueños ahora se llama franklin caro y ellos comienzan a sacar varios sabores como el experiment el paper mint el winter green y algunas combinaciones para 1916 coca-cola chewing gum se distribuía en las tiendas de toda la unión americana y también por los embotelladores de coca-cola se dice que para 1920 cada estadounidense consumía aproximadamente 105 barras de chicle al año el negocio continuó creciendo hasta que inició la primera guerra mundial y con ella la escasez de azúcar que generó un gran problema para las empresas refresqueras y los fabricantes de gomas de mascar se dice que al final de la guerra el azúcar llegó a costar hasta cinco veces su precio normal las empresas refresqueras de dulces y de chicles tuvieron que decidir si compraban en ese momento grandes cantidades de azúcar o esperaban a ver qué sucedía coca-cola company franklin caro compraron grandes cantidades de azúcar para su uso futuro pero el azúcar bajó de precio y ellos estaban en problemas coca-cola compañía logró salir adelante por ser una gran empresa pero franklin caro tuvo que declararse en quiebra con el apoyo del gobierno y una vez liberada la deuda franklin caro logra tener una buena racha cuando saca su sabor velvet pero las ventas vuelven a caer y es ahí donde coca-cola compañía a través de un tercero compra la compañía y logra proteger el nombre es en 1925 cuando dejan de venderse los coca-cola chewing gum existen etiquetas de 1941 y un estudio de mercado que nos dicen que coca-cola company pensó en volver a comercializar los chicles pero llegó la segunda guerra mundial y tuvieron que abandonar el proyecto gracias por ver este vídeo hasta el final te invito a que te suscribas ya que no te pierdas los interesantes temas que están por venir hasta la próxima